¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos a esta simulación de FIFA 2013 con Matchday. Soy Andrés Lino y lo que vamos a ver a continuación van a ser las semifinales de la Liga MX entre Cruz Azul y Santos Laguna. ¿Qué podemos esperar de este duelo, de este encuentro? La verdad, ambos equipos contienen un nivel futbolístico bastante similar, así que vamos a ver un duelo bastante parejo. Yo creo que aquí, quien vaya a la fiesta grande del fútbol mexicano es quien comete el error o quien haga la genialidad. Así que, ¿qué podemos decir de cada equipo, de cada plantilla? Cruz Azul ha obtenido de los últimos 7 juegos 6 victorias, mientras que Santos rompió la ilusión atlista para ir a la fiesta grande. Todos creían que el zorro iba a asistir, pero no, no fue así. Bueno, vamos a ver aquí la negociación del balón. Parece que Osvaldo Sánchez y Torrado ya se pusieron de acuerdo para ver quién va a mover el balón en la primera mitad. Así que mejor vamos con las alineaciones del partido. Santos Laguna va a usar la alineación de 4-2-4. La misma que usó contra Atlas en los cuartos y final de ida. Veremos qué nivel futbolístico es el que ofrece nuestro director técnico Caxiña. Mientras tanto, la máquina de Cruz Azul, que ha sido casi imparable, obtiene la alineación de 4-3-3, la misma que usó contra Morelia en los cuartos y final de ida. Esperemos que no sea el nivel futbolístico que nos ofrezca Memo Vázquez cuando jugó el partido de vuelta. Bueno, parece que ya todo está listo. Jugadores, porteros, abanderados, árbitros y balón. Así que parece que Santos es el que va a mover el balón. En efecto, va a mover el balón y lo hace. Espero que este partido te guste, te agrade y lo vayas a disfrutar. Lamento que no estés escuchando las narraciones de estas figuras como es Fernando Palomo y Mario Kempes. Pero la verdad yo vi la oportunidad de narrar este partido y aquí me tienen. Espero no ver haters o dislikes solo por este motivo. Así que mejor continuemos con la narración del partido. El Cata la pasa con Pereira. Pereira con Perea. Perea la pierde en el trámite y ahora es Rentería quien controla el contraataque. Cejas. Cejas ya va para el centro. Cata lo marca. Manda este centro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mano! Parecía... No, sí es mano, pero el árbitro y el abanderado no marca. Toda la afición critica y reclama. Y ahora Marc Rosas. Marc Rosas la pasa con Mares. Bien, pisa el balón. La regresa con Marc Rosas. La pasa al centro con Rodríguez. Rodríguez entra al área. Ya lo hace. Pisa el balón. Saca este centro. Perea viene en el fondo. Y ahora es contraataque del equipo de la máquina. Barrera. Pavone. Pavone se la regresa. Ahora sí con el centro con Chaco. Chaco con Mariano Pavone que se la pasa a Castro. Castro puede que mande... No, manda un balonazo. ¡Uy! Arriba. Osvaldo Sánchez tranquilo diciendo aquí, aquí estoy. No se preocupen. Y manda ese balón a media cancha. Que Cruz Azul recupera de manera inmediata. ¡Uy! Tófilo quería hacer la de lujo. Torrado quiere controlar. No lo puede hacer. Y ahora es control del equipo en la comarca. Cárdenas. Cárdenas la pasa a Rentería. Rentería controla el contraataque. Se la regresa Mares. Mares la pasa a Cárdenas en la banda. Ya la tiene en la lateral con Mares. Se la regresa a Marc Rosas. Marc Rosas quería afiltrar ese balón. Pero la defensa de Cruz Azul bastante atenta. Que resuelve de la manera fácil e inmediata. Gerardo Flores. Flores la pasa a Perea. Perea manda este balonazo al frente. Nada. Y ahora es el equipo de la comarca que se contraataca. Marc Rosas. Se la pasa a Rentería. Rentería pisa el balón. Quiere hacerla individual. No encuentra con quién. Mejor la regresa con Rodríguez. Rodríguez con Mares. Mares adentro del área. Cárdenas. Bien. Bien Barrera. Y ahora la tiene Pereira. Pereira con Perea. Perea nuevamente. Pereira. Perea. Perea. Y ahora con Flores. Flores con Perea. Perea. No puede ser. ¿Cómo es posible que FIFA haya hecho este error? Bueno. Castro. Cristian. Cristian con Castro. Ya no alcanzó ese balón. Y ahora es lateral para el equipo de la comarca. Vemos la precisión de los pases. La verdad. Bastante pareja. Bastante igual. Bastante similar. Nada más que Cruz Azul ha tenido en este caso un poco más de posición. Ahora tiene Darwin Quintero. Se la pasa. Uy. El tiro. Vaya. Este tiro fue de rebote. Nada más fue de primera instancia. Pero no hubo nada. Minuto 20. Santos contra Cruz Azul. 0-0. En el estadio TCM Corona. Manda Corona este balonazo al círculo central. Pero no nada. Y ahora este equipo de la Laguna quien contraataca. Maurcejas. Quiere otro centro. Recorta. Se quita Alcata. La retrocede con Quintero. Es científico. No puede. Mejor con Marcrosos. Uy. Ay. Parecía que Darwin hacía el primero del equipo de la comarca lagunera. Y ahora Corona la pone en sangre de meta. La manda lejos de su portería. Que Cruz Azul gana pero pierde en el trámite. Y ahora es la entería quien la tiene. Mauro Cejas. La tiene con Marcrosos. Mandaba este balonazo al frente. Pero Jerry Flores viene en el fondo. Dejándose la Corona. Corona manda este balón largo y alto para el equipo de Cruz Azul que controla bien por arriba. La pierde barrera de manera increíble. Y ahora la tiene la entería. Rodríguez con Quintero. Quintero en la individual. Se acerca a la banda. Puede que busque a alguien. No. Mejor pisa. El balón. La tiene Rodríguez dentro del área. Retrocede el balón. Marcrosos. Tiene el primero. Corona viene en el fondo. Uy. Ah. Ahora es Cruz Azul. Quien domina el contraataque. Teófilo Gutiérrez. La tiene con Pavone. Mariano la pasa con Castro. Castro la retrocede con Torrado. Gerardo la pasa con el colombiano Teófilo Gutiérrez. Se la regresa Gerardo. Manda este balonazo. Pavone en el cabezazo. Nada. Sánchez de primaria. Manda este balón al frente con Figueroa. Figueroa la pasa con Marcrosas. Cárdenas. Cárdenas con Rentería. Rentería. Oasel individual. Le sale todo. Y ahora Cárdenas. La manda con Quintero. Quintero la devuelve. Demasiado retrasado que ahora lo tiene Rodríguez. Rodríguez puede que haga el tiro. Nada. Bastante lamentable. Ambos jugadores se criticaron. ¿Cómo es posible que hayan desperdiciado esta jugada? Corona en el corto con Perea. Perea con Castro. Castro ya en el círculo central con Chaco. Cristian se la devuelve. Pisa el balón. Se la regresa Chaco. Torrado. Torrado con Pavone. Pavone de volea. Uy. Pavone se lamenta. Yo creo que puede haber hecho algo más. No lo sé. Pero yo creo que sí puede haber hecho un mejor intento. Osvaldo Sánchez la manda larga y alta al círculo central. Pero gana Cruz Azul. Gutiérrez. Barrera. Barrera individual. No pudo. El equipo de la comarca controla. Perfecto. Y ahora es balonazo. Directo a media cancha para Santos. Quintero quería filtrarla. Pero no pudo. Gerardo Flores estaba ahí. Manda ese balón hacia el frente. Pavone no puede controlar. Y nuevamente es control de la comarca. Cuchar este balón para Morucejas. Ya atacan tres. Defienden cinco. Se quita la marca Cata. Cabezazo. Corona. Uy. Falla en el fondo Corona. Pero sigue siendo control del equipo de la comarca. A pesar de que Cruz Azul rechazó el balón. Rentería. Rentería en el fondo. Corona esta vez no se equivocó. Y mantiene posición del balón por abajo. Minuto 41. Ya van 0-0. La verdad bastante interesante este duelo. La verdad sin falta de emoción. Y ha estado bastante interesante este duelo. Castro. Bien en la banda. Quiere mandar este centro. Bien tapado. Y ahora tiene Mares. Se le va el balón solito. Y ahora es control del equipo de Cruz Azul. Van este balón al área. Rechaza el equipo de la comarca. Marc Rosas. Se la pasa Rodríguez. Rodríguez procede. Ahora con Rentería. Rentería en el círculo central. Se la pasa Rodríguez. Rodríguez ya levanta la cabeza. Bien. Bien. Perfecto a Cárdenas. Cárdenas se le vuelve. Casi la pierde en el trámite. Quintero. Rentería. Rentería abajo con cejas. Ya la pasa la banda lateral. Cata ya lo marca. Cata no puede. Uy. El de perfecta. Primera instancia. Y ahora el colombiano. Pero el árbitro dice. No, 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 no. Aquí se acaba todo esto. Vámonos. Cero, cero. En un empate de Santos Laguna. Y Cruz Azul. En la semifinal de la Liga MX. ¿Qué podemos decir de este partido? Bueno. Santos. No ha podido concretar ninguna de las jugadas. La verdad. Yo creo que ha sido bastante suerte del equipo de Cruz Azul. Y la verdad. Corona. ¿Qué responsabilidad tiene en la portería en este momento? Si no hace nada Memo Vázquez a favor del equipo de Cruz Azul. La verdad. Puede que pierda en este encuentro. Cualquier balonazo. Cualquier error. La verdad. Yo creo que sería fatal. Sin embargo el equipo de la comarca ha estado perfecto en el ataque. Veremos qué es lo que se nos da para el segundo tiempo ya. En este encuentro de Liga. De la Liga MX semifinal. Entre Cruz Azul y Santos Laguna. Regresamos al partido. Al parecer va a salir Cárdenas y va a entrar Ramírez del equipo de Laguna. Al parecer vamos a ver un poco más. Un poco más en el trámite en la media cancha de Santos Laguna. Cruz Azul es que mueve el partido. Y bueno. Espero que este partido lo estés disfrutando. Te está agradando. Si es así dale me gusta y compártelo con tus amigos. Puedes seguirme en Facebook, Twitter y Youtube. Bueno. Continuemos con el partido. Marc Rosas da este balonazo. La tiene Ramírez. Ramírez es recién ingresado. Manda este balonazo. Corona viene a fondo. Rentería. Mandó este balonazo por abajo de Corona. Que está atento. Pero nuevamente es equipo de la comarca quien controla. Viene Rentería. Rentería. El árbitro da ley de la ventaja. No marca nada. Manda este centro. Rodríguez. Puede que haga el tiro. Sigue el primero. Se revuelve la defensa de Cruz Azul. Sigue Quintero abajo. Quintero se lamenta. De esta jugada. No es posible. Era para el primero. Del 1 a 0. E inclinar la balanza a favor del equipo de Laguna. Nuevamente. Uy. Intercepción de Perea. Ramírez. Manda este balonazo al frente. Nada. El equipo de Cruz Azul ahora controla y quiere alivianar un poco las cosas. Pavone. Pavone con Torrado. Torrado. Puede. La tiene. Pisa el balón. Pavone. Hay una barrida bastante agresiva. El árbitro dice. No. Bastante limpia. No hay nada. Y recupera el equipo de Santos. Ahora tiene Darwin Quintero. Se la pasa Mauro Cejas. Cejas se la devuelve. Ahora Quintero. Ya ve abajo con Rentería. Rentería. Bien en el fondo. Flores. Y manda este balonazo al frente para Cruz Azul. Ahora tiene Pavone. Pavone el argentino. Ponteo Filo Gutiérrez. El colombiano. El colombiano ya ve a Castro subiendo. Ya se hace la pasa. Pisa el balón. La pasa con Chaco. Cristian. Puede que haga el tiro. Osvaldo en el fondo. Manos seguras. Dice. Vamos al minuto 58. 0-0. Santos y Cruz Azul. La tiene Rodríguez. Ahora Ramírez. Rentería. Rentería el individual. La pasa con Mares. Mares. Se la pasa Rentería. Ya ve adelante. Puede que mande este centro. Flores viene en el fondo. Ahora Perea. Se la devuelve con Castro. Castro con Torrado. Torrado manda este balonazo. A ver. ¿Se alcanza Barrera? No. Uy. Pensé que iba a meter las manos. Osvaldo Sánchez. La verdad. Yo creí que iba a ser lo mismo que hizo Pinto. En los cuartos de final de vuelta. El portero de Atlas. Pero bueno. Ahora tiene Ramírez en el contraataque. Pierden el balón retrasado. Y ahora es control del equipo de Cruz Azul. Pavone. Toda la afición comarca reclama esa equivocación. Pavone por la banda. Manda este centro. Teófilo en el cabezazo. Sigue control de Cruz Azul. Saca el tiro. Ay. Es un tiro de esquina. Felipe Barrioloy hace méritos para que ese balón no entre a su portería. Y ahora es un doble cambio. Tanto del equipo de Cruz Azul como del equipo de la comarca. Hércules Gómez va a entrar a reforzar el ataque de Santos Laguna. Y mientras que Nicolás Bertolo va a alivinar un poco por las cosas en la banda izquierda con Barrera. Muy bien. Este equipo. Bueno. El tiro de esquina es completamente desperdiciado. Se pierde todo el ataque. Todo el avance. Y ahora es control del equipo de Cruz Azul. Torrado en el círculo central. Se la pasa Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez pisa el balón. Se la pasa con Cristian. Cristian ya va por la izquierda. En la banda. No lo acompaña nadie. Mejor manda este centro. Cabezazo de Pavone. Bastante pasado. Osvaldo Sánchez dijo no quiero problemas. Ya se le estaba acercando el argentino Bertolo. Así que manda este balonazo al círculo central. Nuevamente es control de Cruz Azul. Teófilo. Teófilo con Chaco. Chaco la pierde. Y ahora es control de la comarca lagunera. Cejas. Cejas en la media cancha. Darwin Quintero. El científico. La tiene Cejas. Se la regresa Marc Cruzas. Cruzas la regresa. Ramírez. La pasa al frente. La defensa de Cruz Azul. Tapa la jugada en el trámite. Y ahora Teófilo Gutiérrez. El colombiano se la pasa a Pavone. Pavone. Torrado. Torrado. Colombiano. Colombiano. Torrado. Gerardo. Ya ve el balón. Levanta la cabeza. Pisa. Manda este centro. Cabezazo. Sigue bailando este balón. Nuevamente Pavone. El cabezazo. Rechaza el equipo de la comarca. Y ahora nuevamente es control del equipo de Cruz Azul. Castro. Torrado. Manda este balón. Osvaldo. En el fondo dice. Aquí no va a haber problemas. Tienen portero. Manda este balonazo al círculo central. Cruz Azul. Otra vez gana en la media cancha. Nicolás Bertolo. Se la pasa Pavone. Su compatriota. Pavone. La individual. Mejor se la regresa a Bertolo. Pavone. Ya entra al área. Pisa el balón. Puede que se la pase a Bertolo. Lo hace. La retrocede con Torrado. Torrado con Castro. Castro. Pavone. Pavone no encuentra el espacio. Se la pasa a Torrado. Puede que haga el tiro. Valoy viene en el fondo. Y ahora Estrada. Controla el contraataque. Se la pasa Cejas. Cejas con Quintero. Quintero con Hércules Gómez. Se la pasa Ramírez. Ramírez se la regresa a Gómez. Viene en la triangulación. Flores ya lo marca. Puede que haga la individual. Prefiere. Hace recorte. Puede que haga este centro. Nada. Uy. La defensa de Cruz Azul despeja perfectamente el balón. Y ahora tiene Pavone. Pavone. Ya lo marca Estrada. Casi gana. Pero es lateral para el equipo de Cruz Azul. Y al parecer va a haber un cambio. Al parecer va a salir Marc Crosas. Del equipo de Santos Laguna. Veremos con quién hace el cambio. Sí. Va a salir Marc Crosas por Salinas. Mientras tanto que el equipo de Cruz Azul va a salir Alejandro Castro. Y va a entrar Israel Castro. Ambos jugadores para tramitar mejor la media cancha de ambos equipos. Van a dar este balonazo. Nada serio. Que es control del equipo de Santos Laguna en esa cremeta. Osvaldo manda este balonazo largo y alto al círculo central. Cruz Azul gana por arriba. La tiene Perea. Perea hace ese esfuerzo. Bien hecho con Pavone. Ahora tiene Castro. Castro hace recorte. Se quita fácilmente. Manda este centro. Uy. Nada. Ahora tiene Rodríguez. Rodríguez pisa el balón. La retrocede. Casi pierde ese balón. La verdad bastante arriesgado ese retroceso. Y ahora tiene Cejas. Cejas en el individual. Recorta. Se la pasa Quintero. Quintero con Hércules Gómez. La pasa el estadounidense de taconcito. La pierde de lujo. Y ahora es control del equipo de Cruz Azul. Perea con Castro. Y aquí se acaba el partido. La verdad. La única vez que Castro atapó el balón. Y la única vez que lo va a hacer en el partido. Y el árbitro dice aquí no hay para más. Se acaba el juego. 0-0. Un empate entre Santos Laguna y Cruz Azul en el estadio TCM Corona. ¿Qué podemos decir de todo este encuentro? La verdad. Un dominio completo del primer tiempo de Santos Laguna. Y la verdad no pudo concretar. Mientras tanto que en el equipo de Cruz Azul dominó completamente la segunda fase. El segundo tiempo. Bueno. Parte de ello. Pero la verdad. Qué méritos hicieron ambos porteros. La verdad. Los dos jugadores. Y quienes estuvieron más participativos en la defensa. Fue Flores. Y Perea en el equipo de Cruz Azul. Mientras que Felipe Valori. La verdad. Salvo una estupenda. Pero todo se definirá en el estadio azul. En la semifinal de vuelta. Espero que este partido te haya gustado. Te haya agradado. Si fue así dale me gusta. Y bueno. Te dejaré con unos videos recomendados exclusivamente para ti. Y nos veremos hasta el próximo Let's Play de FIFA. Ya con la gran final del fútbol mexicano. Un saludo.